Hola a todos y estamos de vuelta con Minecraft Estamos de vuelta Ya termine mi torre Después de mucho tiempo Y pues Estamos de muy de buenas ahora que vamos a celebrar Que ya terminamos mi torre Y que este es el video Número 500 De mi canal, mira ahí esta un ¿Cómo se llama? Un Ender, viéndome de lejos dice A mi no si, yo también quiero Música Si, música si Vamos a agregarle un poquito de visión Para celebrar A ver, este es el video Lejos, normal, listo Por ahí vi un zombie Y no un creeper también Pero bueno, entonces vamos a celebrar 500 videos, nunca he visto Como explotan estos, pero vamos a ver ¿Cómo los uso? ¿Tengo que prenderles fuego o qué? Ah Ah No tengo idea de cómo usar estos cohetes Ahí está, mira Ah, mira Tengo que ponerlos en el piso entonces Uh Yipi Cien Doscientos Trescientos Trescientos Y cuatrocientos Quinientos Y seiscientos Ah no, ya me pasé Nomás eran quinientos views Digo, quinientos videos Jajajaja Bueno, al menos que esté celebrando los Suscriptores También que Dejé de celebrarlos Desde quien sabe cuantos suscriptores Ya no me acuerdo Están viéndome estos monstruos Como que ya estoy loquito ¿Qué está haciendo? Pues que, 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 que hago que Estoy celebrando aquí año nuevo ¿Y tú qué? Mira Y está más, más alta mi torre Que los Que los cohetes esos Pero bueno Entonces ya celebramos La corrupción Está apoderándose de la torre Como ya vieron la vez pasada Vamos a regresarle La visión En corto, pequeño Listo Listo Para que se ponga más fluido Entonces vamos a subir la torre Según el viejito este Cuando Acabemos la torre Algo debe de pasar aquí Que me ayude a regresar a casa Si todo sale bien Y el viejito ese no me estaba trolleando Vamos a ver si pasa algo acá No sé que tan alta tenía que ser la torre Pero la hice De un tamaño considerable Espero que No se enoje el viejito Y diga Ay no Está muy corta Pero Ah mira Todavía más para allá arriba Pero ¿Qué es esto? Un cofre con dos Fuegos a un lado Se ve muy amigable Como que debe de ver algo aquí Y si mira Leeme.txt No por Dema Esto yo no lo escribí Ahí dice que no es por Dema Vamos a ver Algo que también les quería enseñar Antes de leer eso No sé por qué Me fallan los cuadros No sé si sea del nuevo parche Del 1.5 Que lo pongo y Se desaparece así como lo vieron No sé por qué pasa eso Y tengo que salirme del juego Y volver a entrar Y cuando vuelva a entrar Aquí va a salir el cuadro Y lo puedes quitar Pero si lo quieres volver a poner Lo pones igual se desaparece como ese Y no sé pues Quería decorar mi Mi torre así con cuadros más Malvados todavía Con calaveras Con arañas Y todo eso pero Me pasó ese bug y no sé No lo leí Pero bueno Vamos a leer esto Orale si se bajan considerablemente los frames Pero Si está aceptable Vamos a ver qué dice esto O no Así no seré A ver Si lees esto Aparentemente Por fin Terminaste la torre Después de 20 años Que te encomendé Yo El mayor anciano Que mataste indirectamente Gracias a tu llegada al pueblo Por alguna razón El caos te sigue Señor aventurero Así que ¿Quieres volver a tu hogar? Yo también Pero estoy Atrapado En el mundo de los muertos Gracias a ti Algún día Me vengaré Pero por ahora Te prometí ayudar A volver a tu hogar Si realmente quieres Volver a tu Si realmente quieres Volver a ver Gatrol A Gatrol Aprende a leer estúpido Comer rico pastel con él Me dicen Los espíritus Que ya te perdiste De varios cumpleaños de Gatrol Y está muy 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 triste ¿Ves? Todo lo que causas Para volver a tu hogar Necesitas apreciar La vida de los demás Para apreciar la vida De los demás Debes de apreciar La tuya Si no te aprecias Y cuidas a ti mismo Menos respetarás A los que te rodean Ovejas inocentes Que aniquilas Para obtener su lana ¿Sabías? ¿Puedes cortarle la lana Sin problemas Con las tijeras? ¿No tienes que matarlas? Hasta Este diario Tiene partes De víctimas tuyas Inocentes vacas Dieron su pellejo Para crear este libro Yo soy inocente Porque solo tomé Desde tus cofres Los materiales Si quieres que Sigue contactándome Consigue más materiales Pero ¿Acaso te preguntas Cómo respetarás A las pobres vacas Requiriendo de sus Deliciosas carnitas Para comer? Mmm Como que una carnita asada Se me antojó Y no puedo Gracias a ti Maldito Dema Ve En un viaje espiritual Aprende a valorar La vida De los que te rodean Y para eso Lograr A valorar la tuya Debes de Disculpe si hablo como yo Acabo de ver La trilogía de Star Wars Sube la torre Cuando creas estar listo Ve lo que creaste Y analiza tus acciones Nuestro pueblo Nuestras vidas Todo cambió Gracias a ti Dema Cuando creas estar listo Para embarcar tu viaje espiritual Deja todas tus cosas en la aldea A no A donde irás No te servirá De nada Tus adorados minerales Que tanto quieres Y ni usas También en todo lo que hiciste Y en todo lo que cambiarías ¿Qué K cambiaría de todo lo que he hecho? Cuando creas estar listo mentalmente Para realizar tu prueba Salta de la torre Si no sabes como Juega a Assassin's Creed Y ve como lo hace el Teiritz No seas novatito Mira Estoy me insulta que esta muerto No No te estoy trolleando Para que mueras y vengarme Aunque yo creo que si me esta trolleando Mientras caes Piensa muy bien en lo que analizaste Y ve tu vida pasar de frente de ti Mientras caes Confía en ti Y lograrás tu objetivo Regresar a casa Si lo logras No es mi culpa Si no lo logras No es mi culpa Y la venganza fue más fácil De lo que pensé Aún así te deseo éxito en tu misión Salta valiente Dema Posdata Estaré en contacto contigo Confía en ti Y tendrás éxito Tu mundo te espera Posdata 2 Algún día arreglaremos las cuentas Dema Posdata 3 Chaito Posdata 4 Yo solo quería unas tijeras para lana Yo solo quería hacerse un suetrecito de lana bien bonito Y nosotros le arruinamos la vida Y bueno y si se preguntan porque le cambio la voz de repente Pues es que el es un fantasma y pues Puede tomar muchas voces sin que te des cuenta Entonces tenemos que Reflexionar lo que hicimos Y después lanzarnos de la torre Pero como lanzarnos de la torre Como en Osea subo esto y luego me lanzo o que Uy Uy Ustedes han jugado a Assassin's Creed si saben como es Una antorcha que me ilumine Tengo que ponerla para ver Está muy oscuro Pero pues para celebrar tenemos que hacerlo de noche Para que se vieran los fuegos artificiales Ah mira si esto si se parece a la Assassin's Creed Uy que miedo No se ve nada No yo creo que mejor regresamos de día Para ver como se ve desde aquí Ay 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 me da miedito miedito Casi me mato aquí Pero dice que vea lo que he hecho Y como cambian las cosas a mi alrededor A que rayos se refiere Se refiere a como esta torre se estaba Corrompiendo Según lo que hice Como el Nether está corrompiendo este mundo Y se hizo esta torre malvada Y porque yo que culpa tengo de que se hayan muerto todos Yo como iba a saber que tenía que defenderlos de los zombies Yo como sabía que tenía que poner un gato para que no llegara O tal vez si lo sabía porque me habían dicho en los comentarios Pero se me olvida Y no lo hago Uuuu Mira hasta el juego me dice Ah no te acuerdas Pero pues No Yo creo que para el otro pueblo que encuentre A lo mejor si lo logro hacer Pero bueno hasta ahora veo todo normal No mira Un zombie o que es eso Es una calavera Tengo mi espada de diamante Bien Bajamos Aquí puse esta caldera Para hacer las pociones pero no he puesto Creo que hay como un tubo o algo así que pones a un lado Y ahí pones las botellitas con las pociones y los líquidos y todo eso Ya Pero no lo he hecho Nomás hice el caldero y ya está No la he usado no se como se usa Entonces serán otros videos después Sigo sin poner más libros Pero ahí está Los enchants No tengo experiencia para hacer nada así que no importa Y aquí también todo parece seguir igual El portal que se está corrompiendo también Lo que inició todo el caos aquí Y... Oh mira se está haciendo de día justo cuando salgo Hasta parece celda Pero ve Oh si está cambiando todo aquí Como que el Nether está absorbiendo este mundo Estoy yo Que es que traes que el trae en la mano Parecía como un escudo Es un arco Quítese Trae como que un arco encantado pero No soltó nada Pero bueno Están estas lámparas del Nether Las casas se están haciendo de cosa fea Mira Oh Mis cosechas ¿Qué pasó aquí? Sí No Ah Mi cosecha No Por lo menos no se quemó la cosecha Oh en vez de agua y lava Qué caray Qué voy a hacer aquí Pues yo creo que voy a tener que recoger el trigo Pero pues dice igual que no use mis Que no voy a necesitar cosas yo de aquí Así que a lo mejor lo dejo aquí Ay no Yo creo que se va a volver a prender el fuego Sin querer Mira Este trigo es el trigo más resistente del mundo Aguanta lava Oh hasta el pozo de agua se hizo de lava Qué caray Está ingenial Mis animales nooo ¿Dónde están todos mis animales? No falta que se hayan muerto de uno por uno De la tristeza de ver cómo se está deshaciendo este pueblo ¿Dónde está tu papi y tu mami? Ah no este era el papi Y el hijo era el gris y se perdió el gris también ¿Y tú vaca? Oye vaca que he hecho mal ¿Por qué no? ¿Por qué me he aprovechado ustedes? Si yo solo quiero lana ¡Dame lana! Sí mero No Y también quiero carne y cuero ¿Qué más hago? ¿Qué más puedo hacer eh? Al queso eh Tengo hambre Dame carnitas Mele ¿Qué tiene de malo eso? Selección natural Yo soy el que tengo el diamante aquí ¿Qué tiene mal de eso señor? Anciano de la aldea Hasta se ve mejor en la aldea así Como que rojo se ve mejor los ladrillos así Aquí también se está corrompiendo Mis cuadros están mal puestos porque no se ven Por alguna razón En el bug Uh El blacksmith También se está corrompiendo Mira Mis cañas infinitas de azúcar Para hacer mucho papel En este está bien Está normal Nomás que ya no tiene agua Ah igual y podría arreglarse poniendo agua ahí Que caray, que caray, que caray Entonces todo esto, todo este caos eh ¿Es por mi culpa? ¿Acaso? No, pues que quieren que haga yo Que analice todos mis problemas Si quiero, si quiero lana de una oveja ¿No debo de matarla? ¿Debo acaso de hacer unas tijeras como las que quería el aldeano? ¿Y cortarle la lana? ¿O qué? Ah ¿Qué tiene de malo? Si quiero hacer también unas taquitas acá de oveja Al ataúd ¿Qué tiene de malo eso eh? No me importa y no es mi culpa que no No esté la receta aquí aún en Minecraft Podemos hacer un ataúd así abajo Abajo de la lava Podemos hacer un túnel y ponemos aquí carnita de De las ovejitas Y hacemos oveja la tabú Pero pues no Todavía no ponen esa receta Pero bueno Tal vez si me estoy exagerando un poco cuando Oh, mi máquina se lava También se corrompió Tal vez si exagero cuando quiero lana Tal vez sería más fácil no más cortarlo Con unas tijeras de hierro Pero pues no, ya no tengo hierro ni nada Aquí está el túnel Mira, túnel con letras extrañas Oh Lava más agua igual a muerte Oh Pues qué rayos hago No sé qué hacer Mira también ahí salís un pilar Hacia el piso con Este ladrillo negro Este ladrillo es malvado Tal vez debería de dejarlo Es malvado, no No corrompas más la aldea De que ya están todos muertos Qué más quieren que haga Ah mira esa es lana negra Puedo hacer una camita negra Entonces vamos a ver la torre Cómo se ve desde arriba La torre que tanto me tardé en hacer No más para que el anciano me insulte Y me diga de cosas que soy muy mala persona Que no pienso las cosas que la... Cómo las hago, no respeto a los animales No hago nada bien Entonces tengo que Empezar a respetar Y a tratar bien a los animales o qué Decirle Perdóneme señor vaquita Por quitarle la carnita y la piel Pero necesito para unas recetas y comer Que me muero de hambre Y a todos los bistecs que tengo Nom 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 Pues dice Que dejemos las cosas aquí No voy a necesitar nada de aquí Adiós cosas, muchas gracias por todo el servicio que me has dado Espada de diamante Hay que empezar a ser Agradecido con el mundo Y pues qué más hago Subir esto Es un ascensor mágico No muevo mis brazos ni mis piernas Pero subo Uso mi ki para subir Sube que sube Ay no Me sacó de donde esa cambio de cámara Hubiera sido genial que me cayera Ahí está Pues no veo nada Mi super vista no me ayuda nada Vamos a ajustar la vista otra vez a normal Listo Y pues Según he visto en Assassin's Creed Si todo sale bien Abajo debe de haber una canastita con mucha paja Para comida de animales Y me debo de salvar Así que Creo que estoy listo para esto Vámonos Tres 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 ¡Suscríbete! 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 Que te abandone en esta casita Te dejé tu chimenea Pero se me olvidó dejarte encendedores Para el frío, que aquí hace mucho frío Mira Ay pobre gato Pastelito Ay te extraño mucho Ahorita regreso Te traigo comida y nos vemos Prometo no abandonarte de nuevo Ay mi bonito amigo Todos los árboles que he plantado Para tener Reserva infinita de madera Porque luego uno se queda sin madera Y no Mi torre Para que hice esta torre no me acuerdo Pero también Aquí también hice un portal al infierno Al nether No me acordaba de esto Y aquí también Acaso se va a empezar a corromper Ay Quítese Acaso tengo armadura Mira tengo muy buena armadura Oh ¿Qué es esto? Nada Ok Ay maldito creeper Tengo que hacer mi demaparche Mientras lo arreglo eso Se desaparecieron todos los otros cuadros ¿O qué? Saltan tres cuadros de ahí Oh my god Oye ese creeper estuvo muy Muy conveniente ahí No oveja No yo no te hice eso No La oveja se quemó Ay pobrecita Oye la corrupción Hasta acá está llegando Esto ya lo había hecho yo Pero Así es como se empieza a corromper todo ¿Qué podría hacer para evitar esa corrupción? Torre de Babel Grave error Cuidado al subir Solo son cosas que no debe de hacer uno Ah mi iglú Que se abre automáticamente Tarán Cosas que casi no uso Me falta mudar todas las cosas de frío acá Al iglú Mira que bien Que bien se siente estar en casa Lo que quiero hacer después es Hacer una base en el desierto Está aquí derechísimo Derechísimo Derechito para Ay Oye déjenme saludar Estoy de regreso en mi base Quiero Casi lo mata el arquero para sacar un disco No estoy bien oxidado Se me olvida como se juega esto Oye dispara y un rápido Que los buffearon o que No me deja ni llegar con el Mira Maldito Ni a los lados puedo No No me vas a matar No puedo Maldito no puedo Me va a matar No No me vas a dar No Dele ¡Aaah! ¡Ele! ¡Oh! Que oye ¿Los buffearon? ¿O ese era un arquero especial? ¿O qué? ¿Estaba muy agresivo ese arquero? Ay no sé Pero Es muy Muy bueno estar de regreso en casa Solo sé que ya estoy de regreso Tengo mis Mis reservas de comida infinita Y estoy a salvo de regreso ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Dónde estoy? Ay no me digas que otra vez Estoy en otro mundo ¿Dónde estoy? Oh oh Un cofre Mira Mira un cofre Nos Me Me está dando cosas extra ¿O qué? Pero yo no quiero esto Yo quiero mi casa Gatrol Mis cosas ¿Por qué estoy aquí? Oh no ¿Es acaso lo que me decía el viejo este? ¿Lo que me decía ese viejo maldito? ¿Ves Dema? Lo que pasa Cuando pierdes Todo Todo Lo que más Adoras En este mundo Te hice que fueras al mundo Pasado Y vieras Todo lo que era tuyo Y que Veas Que se siente Que todo lo quiten De tus manos Para apreciar Lo que tienes Tienes que empezar A valorar Lo que te rodea Los animales Tu propia vida Si no respetas Si no respetas tu propia vida Morirás Permanentemente Y nunca Nunca más Podrás volver a ver Tus cosas Porque más allá de la muerte Torre Y tal vez Puedes detener La corrupción Que está Por llegar Gracias a tu Curiosidad De explorar Otros mundos Esos portales Esos portales del Nether No traen nada bueno Más que Caos y destrucción Ves como El pollito Inocentemente Te ve Y que puedes hacer Tu al respecto Tu quieres su comida No tienes de otra Más que Ir por ellos Y matarlos Pero Si no tienes de otra Que puedes hacer Después para reponerlo Puedes Puedes Después Buscar alguna forma De reponerlos ¿Acaso ahorita Obtener lana Es necesario? No lo es Así que Después Obtienes la lana De alguna manera Que no Necesites Lastimar a las pobres Ovejas Ya que tengas Hierro Por ejemplo O busca más fuentes De comida Como esos Hongos Que están ahí Esos hongos Están ahí Pidiendo que Te los comas Ya mataste Esos pobres Pollos Inocentes Cuando tenías Todo un arsenal De De champiñones Aquí a un lado ¿Ves como eres Dema? No respetas No respetas Nada Así que Esta es tu próxima Prueba Aprende A valorar Lo que tienes Y respeta Lo que te rodea Y tal vez Tal vez Algún día Puedes volver A tu preciado Hogar Y recuérdalo Muy bien Pero muy bien Si mueres Aquí Es muerte Permanente No vayas a andar De novatito Como en tus otros mundos En tus otros mundos Saltando como si estuvieras En un trampolín En un parque de diversiones En este mundo Si Algo te pasa Te pasa Permanentemente Así que Mucho cuidado Dema Mucho cuidado Atentamente El anciano Que mataste No vayas a andar Quiero No vayas a andar No vayas a andar No vayas a andar Algo No vayas a andar Gracias.